Música ¿Está bien? ¡Excelente! ¿Estás listo? Andrea, ¿te gustó esto o no? Sí Solamente el brake ahora tiene, ¿ok? Open your hands Open your hands Open your hands Para el frente, las manos Wow Dímido Dímido El segundo ¡Suscríbete! 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 ¡ jan w support! ¡B i cu season, yaits, ya caso... Cuando ellos hacen la línea de formación y empiezan a hacer esto, si eres un perro... ¿Por qué estás ? ¿Vamos a la gente...? Caos a la Flamingo... Porque está el sol, algo que se trata... hay algo que se hace acá, en la mañana y en la mañana... ¿Color? ¿Es mucho? ¿Por qué se habla, deseo? es el color de esa un oh un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!